La Isla de las Tentaciones 6, 13.4%, gana otro duelo a hermanos, pero sin margen suficiente para poder relajarse. El primer lunes de marzo nos dejó, en lo que al primetime se refiere, una nueva victoria de la Isla de las Tentaciones 6 sobre hermanos en estricta coincidencia. El duelo directo entre el reality de Telecinco y la serie turca de Antena 3 pasa por ser uno de los más igualados de la presente temporada. Y el de este 6 de marzo se resolvió nuevamente a favor del primero. Eso sí, con menos ventaja que hace 7 días. Entonces, las tentaciones se llevaron el triunfo por 1, 2 puntos y 131, 000 espectadores. Pero este lunes, hermanos consiguió reducir la diferencia a 7 décimas y 64, 000. Es decir, a 5 décimas y 67, 000 menos que la semana pasada. Un recorte importante que, como tal, deja a la Isla de las Tentaciones sin opciones de relajarse la próxima semana. Pues de hacerlo, todo apunta a que ahí estará su máximo rival para aprovecharlo. Audiencias en la franja de estricta coincidencia, de 23 y 1 a 0 y 42. En su primera hora, el reality sufrió otra contundente derrota contra el hormiguero que mermó su dato global. Audiencias en la franja de estricta coincidencia, de 22 y 9 a 22 y 56. Dejando a un lado la competencia directa y pasando a esos datos globales, la séptima entrega de la Isla de las Tentaciones 6 reundió a un 13. 4% de cuota y 1, 551, 000 seguidores, de 22 y 9 a 0 y 49, lo que se traduce en una subida de dos décimas. Pero un descenso de 42, 000 televidentes respecto a la sexta. Hermanos, por su parte, congregó a un 14, 1 por ciento y 1, 444, 000 espectadores, de 23 y 1 a 0 y 42, con su nuevo capítulo. Una décima más y 22, 000 adeptos menos que el emitido el pasado lunes. Programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto. Pasapalabra, Antena 3, a las 21 y 3 con 4, 480, 660 espectadores y un 32, 1 por ciento de SARE. Franja matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales. A dar a la vista de la información suministrada a Vertele. Gracias por ver el video.